Fue un fin de semana sangriento para Tucumán. En las últimas 24 horas se registraron cuatro crímenes en distintas zonas de la provincia y se investiga un quinto en Villa Carmela. Este último tiene como víctima a una mujer y por el hecho está detenido su pareja. El hombre declaró que se trató de un suicidio, pero la justicia investiga un presunto femicidio. En Los Ralos, un hombre murió este domingo luego de una pelea con su hijo. Las versiones indican que ambos habrían estado bebiendo alcohol hasta minutos antes del fatal desenlace. Las mismas versiones sugieren que el agresor tendría varias denuncias por violencia de género. En Concepción, un preso murió durante una pelea en uno de los pabellones del penal. La víctima recibió golpes en la cabeza y puntazos en distintas partes del cuerpo. Según detalla el portal Bajo la Lupa, hubo otro interno con diferentes heridas, aunque fue atendido en el hospital regional y se encuentra fuera de peligro. La tercera víctima fatal de este fin de semana sangriento fue otro joven que recibió un puntazo en la zona de Villa Luján, en la capital tucumana. Por este hecho hay un detenido. Todo se habría originado por una discusión por el cobro de estacionamiento. Finalmente, la triste saga de muertes en las últimas horas finaliza con un crimen ocurrido en la madrugada de este lunes en el barrio Mercantil. Otro joven murió como consecuencia de un balazo. Los primeros indicios indican que se trató de un asalto, pero la justicia no descarta ninguna hipótesis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.